Aplausos Hermoso y divino niño, hijo de Dios poderoso, gracias te doy, niño hermoso, digno de santo cariño, que me concedas, teadoso, poder hasta aquí llegar. Bendito seas, niño, te permites camisar sin sufrir pena en el año, vuelve a la indeterminado, suave, cienso de amor. Santo niño, la vergüenza de traerte, no lo digo, indígena, lo que es el tesoro, vale más, mira el incienso, que las piedras en el mal. Niño hermoso, perdona mi existencia. Niño hermoso, delinquido, yo se me he hecho bondadoso, desde el padre del semestre, de mi hijo, pero en el rescate, no lo uso de tu inmensa bendición. Te traduzo y sin segundo, por eso, niño, te ruego que me concedas, mi vecino. Hermosa y valiente estrella, nos trajo un monumento, valiente, divina, de dura, mera y hermosa, difícil, hijo de Dios, recibe, niño bendito.